Dime, parcero, si nos robamos estos cueros Tenemos el dinero, los que les gustan los cueros Ando con el Flow Sian, Flow Sian, yeah Dime, parcero, si nos robamos estos cueros Tenemos el dinero, los que les gustan los cueros Ando con el Flow Sian, Flow Sian, yeah Ando con el Flow Sian, Flow Sian, yeah Dímelo Javier Menor, nadie aquí nos da la talla Alta la nota, dura la moto hasta que te desmayas No quiero que nadie me esforce Tenemos el Flow de 14 Toda tu cadena de bronce Ando con los body de Ponce Cabrón abre paso Sian, Flow Beso y abrazo Beso y abrazo Nos fuimos con todos los cueros Dímelo Javi, vendimos del garo Escucha el beat, los partos enteros Nos la llevamos y no somos ulteros Dime, parcero, si nos robamos estos cueros Tenemos el dinero, lo que les gustan los cueros Ando con el Flow Sian, Flow Sian, yeah Ando con el Flow Sian, Flow Sian, yeah Dime, parcero, si nos robamos estos cueros Tenemos el dinero, lo que les gustan los cueros Ando con el Flow Sian, Flow Sian, yeah Ando con el Flow Sian, Flow Sian, yeah Que lo que ustedes dicen Hay polvo pa' su narice Dejen sus codices Tengo la verde pa' reírse Que fue lo que me hiciste Dándote cotorra que yo ni sé Aquí fue que la hice Porque contigo quiero amanecer Ahora no me saludas solamente me lo chupas Me encanta que me lo escupas Dándole, escuchándole par del disco estupas La dejé, me mojaste una sopa Cuando yo jugaba pelota No me ponía la copa Y tu mujer de atrevita Se quería comer esa cosa Yeah El pirata Javi el menor Yo soy Rupo Con el pirata del trap El dueño de los versos Con gallina Yo no converso Calón 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 Calón